Chocolé, el sabor de mi tierra. Somos una empresa industrial manufacturera que se dedica a la producción y comercialización de chocolate, el cual es creado a base de componentes nutritivos. Misión, Chocolé SAS es una empresa que produce y comercializa chocolate de fino sabor y aroma, la cual tiene como objetivo cubrir las necesidades de todas aquellas personas que buscan una bebida económica y fácil de preparar. Para el año 2025, Chocolé SAS será una empresa reconocida por su calidad, por contar con personal capacitado, por brindar buen servicio al cliente, fortaleciendo la economía. Principios, excelencia en el servicio, compromiso social, calidad de producto, buena atención al cliente. Valores, compromiso, responsabilidad, solidaridad, respeto y honorabilidad. Nuestros objetivos empresariales son promover la competitividad, ser reconocidos y posicionados a nivel nacional e internacional, brindar un buen servicio, constituirnos como una empresa innovadora y satisfacer las necesidades de los clientes. Respecto a los ODS, queremos contribuir al desarrollo y sostenibilidad ambiental, económica y social del país, promoviendo el trabajo, la innovación, la producción, la salud y disminuyendo la pobreza. Fomentamos la innovación a través de la incorporación de nuevos ingredientes que generen sabores únicos y un rico aroma a la mezcla en polvo. Chocolate es un producto de ligera preparación, el cual sirve para acompañar nuestros desayunos y cubrir nuestros antojos a cualquier hora del día. Su componente principal contiene vitaminas, minerales y sustancias antioxidantes que favorecen la función cardiovascular. Chocolate es caracterizado por ser único en el municipio de Tierra Alta, por tener un rico sabor y aroma, por ahorrar tiempo de preparación y por brindar economía a las familias. Nuestro producto es viable para ser consumido por todo tipo de personas, favorable para cualquier tipo de clima y para toda la región caribe. Nuestros aliados estratégicos son proveedora La Real, Justo y Bueno, Cabarrotes y proveedora Antioquia. Nuestro producto Chocolate será distribuido en proveedoras centrales y supermercados. Nos promocionaremos y posicionaremos en diferentes medios sociales para que sea un producto reconocido en la región. De las fábricas pasaremos a las tiendas detallistas y de las tiendas detallistas a cada uno de los consumidores. Chocolate SAS fue presentado por Marcela Santero y Nayelis Martínez, estudiantes de cuarto semestre de Administración de Empresas del CAO Montería.